Eres definición de gloria Eres la máxima potencia La vida existe en tus palabras Eres de tenedad presente Nunca he visto tal grandeza Miro tu gloria y me elevas Por ti el cielo está en mi mente Puedo observar tus atributos Insuperable, interminable El único sentado a la diestra del Padre Insuperable, interminable El único sentado a la diestra del Padre El único sentado a la diestra del Padre Yo, yo, el sublime Dios en mi centro La luz llegó cuando estaba a punto de morir Tengo la escuridad Yo, yo, el sublime Dios en mi centro Eres definición de gloria Eres la máxima potencia La vida existe en tus palabras Eres detenida presente Nunca he visto tal grandeza Miro tu gloria y me elevas Por ti el cielo está en mi mente Puedo observar tus atributos Insuperable, interminable El único sentado a la diestra del Padre Insuperable, interminable El único sentado a la diestra del Padre La luz llegó cuando estaba a punto de morir Tengo la escuridad Yo, yo, el sublime Dios en mi centro La luz llegó cuando estaba a punto de morir Tengo la escuridad, New York El sublime Dios en mi centro ¡Instrumental, interminable Lo sublime y me elevas Uribe la luz Gracias.